Un Duarte humano, un Duarte que no es un ser sobrenatural, un Duarte que si han querido materializarlo más allá, para que la sociedad dominicana no pueda darle fiel seguimiento a esos ideales tan puros y nobles como los tuvo Juan Pablo Duarte. Un Duarte que nos lo han santificado y nos lo han puesto más allá de lo que nosotros podemos percibirlo. Para no construir la conciencia que tuvo Duarte en su momento en nuestra juventud, para no extrapolar esa conciencia a la juventud de hoy y poder tener una sociedad más crítica. Esa era Juan Pablo Duarte, un hombre humano comprometido con la patria. Y me voy a detener a leer un momento de lo que él le escribe a su familia cuando él está en Venezuela, que después tiene que ir, bueno, primero envía a su hermano hasta Curacao para hacer contacto a su hermano Vicente Celestino Duarte, para hacer contacto con Santo Domingo y saber cómo andan las cosas en la parte de la isla de Santo Domingo. Eso es en 1844. Y en febrero, el 4 de febrero de 1844, él envía a su hermano hasta Curacao y después llega hasta Curacao en busca de noticias. Y él dice lo siguiente, le escriba a su familia, porque los trinitarios habían solicitado a Duarte que enviara recursos o que diligenciara recursos para la causa dominicana. Hay algunos historiadores que entienden, bueno, pero ¿y por qué pedírselo a Duarte? Porque aquí estaban los conservadores, representados por Bobadilla, representados por los gemelos Ramón Santana y Pedro Santana, porque no podemos dejar, cuando hablamos de este proceso independentista, no podemos dejar de hablar de Ramón Santana. Aunque Pedro Santana es quien tiene mayor auge, pero el primero que se integra al movimiento de separación, de separación, no así de independencia, es Ramón Santana. Y hay algunos historiadores que cuestionan, bueno, pero ¿por qué no pedírselo a estos conservadores que tenían quizás mayores posibilidades y estaban en la parte este de la isla? ¿Y por qué pedírselo a Duarte? Duarte responde a su familia en un comunicado del 4 de febrero de 1844. Le escribe a su familia, dice, cito textualmente, El único medio que encuentro para reunirme con ustedes es independizar la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos supremos y cuyos recursos son que ustedes, de man común, conmigo y nuestro hermano Vicente, ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del mar y trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y a más heredero del limitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Esto, la cita tomada del telégrafo, el periódico de circulación, el telégrafo del 5 de noviembre de 1983. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, aquí vemos el nivel de compromiso de Juan Pablo Duarte con la patria, con la fundación de la república. Pero también tenemos que ver a Duarte y al momento que él se va al exilio, en 1843, ¿cuáles son las razones que motivan a que Duarte deba recurrir al exilio? Y es que, bueno, ahorita ustedes hablaban sobre la trinitaria, si era organización política o no. Pero eso, después que se refiere a esta parte, podemos ver un poquito ese elemento. Perdón, perdón, tú dijiste que a Duarte lo estaban santificando. Sí. Me quedó esa palabra, porque dice Duarte era un revolucionario y los revolucionarios no son santos. No. ¿Qué son? Personas humanas comprometidas que buscan y luchan y ponen todos sus bienes, su vida, si es necesario, por el beneficio de la colectividad. Y eso es lo que Duarte hace en el momento que crea o se funda la organización secreta la trinitaria. ¿Qué tanto compromiso con esta carta tenía la familia de Duarte con el movimiento? Y él está ahí, como dicen, motivando a la familia para que le den los chelitos, para que le dejen gastar los chelitos que no se van a arrepentir. Bueno, ese compromiso va más allá de las posibilidades mismas de Juan Pablo Duarte, porque, ¿qué dice él en esa carta? Que él se hace responsable, que cuando él retorne, que cuando se independice la república. Parece que en la familia, Robert, con el perdón tuyo, parece que en la familia, Juan Pablo Duarte era la cabeza después de la muerte del padre. Sí. parece que era la cabeza, pero también era un hombre respetado dentro de su entorno familiar, porque él le está diciendo, oye, lo que recibimos como herencia, entréguenlo a la causa, que yo me encargo después. Yo me hago responsable y de las limitadas... Comprometiendo el patrimonio, perdón. De las deudas que podría contraer la familia, él se hace que ha reconocido. Claro, claro. Es el nivel... Él era un líder dentro de la familia. Hasta ahí, ve el nivel de Juan Pablo Duarte, él siquiera sabía si podía retornar al país. O, perdón, al país no, a la parte de la isla. Y él no sabía si podía retornar por las razones las cuales él es exiliado en 1843. Pero hay que reconocer a los hermanos también. Porque los hermanos... Porque Vicente Celestino... Pero es que nosotros no podemos obviar a la familia Duarte desde su padre, desde su madre. Sí. Es comprometido porque... Porque no... Y sobre la base de que nosotros hoy estamos hablando de la Trinitaria, podemos hablar de la dramática, podemos hablar de la filantrópica, es por los escritos de Rosa Duarte. Es por ello que nosotros hoy conocemos... Perdón, perdón, podemos decir, perdón, Robert, que entonces era Duarte y una familia desprendida. Toda la familia. Toda la familia Duarte Díez se vinculó al proceso independentista de la República Dominicana. Asumieron el proceso. Claro que sí. Entonces, y cuando expresó que Duarte quizás sabía si podía venir hasta la parte de la isla, después ya fundada la República Dominicana, él asume este nivel de compromiso porque, ¿cuáles son las razones que obligan a Duarte irse al exilio en 1843? Bueno, la Organización Secreta de la Trinitaria participa en un proceso electoral en julio de 1843. ¿Qué es lo que se llama el concepto de la Universidad de la Universidad de la Ciudad de la Universidad de la Universidad de Sicilia? Gracias.